Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video antes que cualquier otra cosa feliz año 2024, esperando que estas fiestas las hayan pasado muy felices en compañía de sus seres queridos y pasando ya nuestra materia y pues, creyendo firmemente que este año 2024 será mejor que el anterior parece ser que Spin Master es quien nos hará feliz este 2024 ya que cumple lo que promete como lo puedes ver en las imágenes el pack de Batman vs. Bain ya es una realidad logramos ya nosotros ver el anuncio de venta formal en la plataforma de ventas en línea Amazon y como puedes darte tu cuenta tomamos como referencia a este amigo de Estados Unidos de nombre Luis Bernal a quien le damos todo el crédito y todo el merecimiento que le corresponde precisamente por haber sido la primera persona por lo menos que nosotros tuvimos oportunidad de localizar en la plataforma de YouTube en hacer el unboxing en darnos las primeras imágenes ya verídicas sobre el propio pack de cómo está conformado el mismo puedes darte cuenta que las figuras ambas son totalmente novedosas el Batman tiene un color totalmente distinto a los lanzados por la propia marca Spin Master en el año 2023 y pues ya ni hablar de la figura de Bain la cual invariablemente tiene uno que terminar diciendo Spin Master felicidades estás haciendo muy bien las cosas porque como puedes tú darte cuenta en la plataforma de ventas en línea Amazon el costo de este Duo Pack no rebasa los 30 dólares es decir haciendo las conversiones necesarias pues ni siquiera alcanza los 600 pesos mexicanos y por la calidad que viene manejando Spin Master desde el año pasado la variedad de los colores checa los guantes en color café ahorita vas a poder ver algunos detalles de la figura de Bain que tiene las botas en color café totalmente un diseño distinto en la máscara los movimientos en el torso que es una novedad en estas figuras pues que han sido criticadas las de 12 pulgadas o 30 centímetros que eran muy tiesas muy rígidas que casi no tenían atractivo para los coleccionistas de este tipo de figuras pues mira nada más la belleza de estas dos figuras los guantes de Bain en color café los antebrazos en color gris la bota café en fin Spin Master ha hecho muy bien las cosas y tenemos muchísima confianza en que las continuará haciendo para el presente año 2024 la única cuestión que tiene que mejorar Spin Master es la distribución que todos los que gustamos de coleccionar este tipo de figuras podamos tener acceso a nivel internacional no solamente en ciertos países como Europa o en Estados Unidos a este tipo de figuras que no se conviertan pues tristemente en figuras que no llegan a todos nuestros países ¿qué te parecen estas primeras imágenes ya en vivo de las figuras? ¿te parecieron una buena idea de parte de Spin Master? no olvides dejarnos todos tus comentarios suscribirte al canal y por supuesto darle like al video hasta la próxima gracias por mirar si te ha gustado el video dale like y suscríbete y suscríbete al canal y suscríbete al canal